Lo pierde todo, pierde la esposa, pierde los amigos, pierde los hijos, pierde el ganado, se va, lo pierde todo. ¿Sabes qué terminó diciendo? De a huidas, te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué está entendiendo? De a huidas te había oído, pero más ahora, te ven. Y dice que Juan dijo ya, todo acabó, todo terminó. Y cuando Juan pensaba que iba a morir, dicen los estudiosos que de repente llegó un personaje. Y ahí es que Juan escribe y dice, cuando yo lo vi, dice Juan, yo caí como, cuando, y dice Juan, sus ojos, llevo, llevo, senda, nos llama de fuego. Dice Juan, cuando yo lo vi. De a Dios para su vida y que necesita ser libre, sanado, señores, porque el contenido que estamos subiendo es muy edificante. Y yo quiero que usted sea parte, sea bendecido también. Usted puede unirse a este proyecto, señores. A los que no se han suscrito y los que se quieren hacer miembro del canal, ahí está el link de la suscripción. Usted se puede hacer miembro del canal y usted va a disfrutar de algunos beneficios del contenido que estamos subiendo directamente. Porque hay temas que no se pueden hablar a un público, porque son temas muy fuertes. Entonces lo estamos compartiendo con los miembros personales del canal. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Y si mucho preámbulo, señores, estamos aquí con uno de los pastores más locos. La gente lo tiene como el loco. ¿Por qué? Porque suelta una palabra cortante. No, hombre, no coge esa. Hoy está nuevamente con nosotros porque el público lo pidió el pastor, ahorita apóstol, Alesi Gambiel. Ministro, una presentación, ministro. Bájale dos. Ministro, Dios te bendiga. Dios te guarde y te prospere hoy, mañana y siempre. Gracias a tu público lindo que veo en los comentarios que dice inviten al pastor. Usted es muy querido en el canal. Y gloria a Dios. Estamos aquí para servir la mano. Amén. Ministro, ¿por qué usted tan así como tropical, así como usted que no coge esa, siempre está contento, siempre está feliz, pero le manda su fuego a la gente? Líder, cuando tú me ves feliz es porque yo sé quién vive en mí. Por eso me va a ver siempre feliz, siempre alegre. O sea, que usted no ha tenido momentos difíciles. Cuando más duro están los momentos, cuando más feliz estoy. ¿Cómo así? Porque el capitán de la barca está conmigo. Yo no le temo a que la barca se esté moviendo con violencia. Yo temo a que el capitán no esté durmiendo en la barca. ¡Wow! Entonces, cuando tú sabes que el capitán no está durmiendo en la barca, entonces ahí hay que tener el problema. Ahí hay problema. ¿Se hunde? Pero aunque esté durmiendo, está ahí. Lo que hay que hacer es despertarla. Y yo sé que no es la forma de introducir, pero yo siento un corrientazo. Amén. Hay gente que están pasando por momentos difíciles. Amén. Y están pensando que la barca se está hundiendo. Así es. Y piensan que todo ha acabado y todo ha terminado. Y hoy Dios te dice, la barca no se va a hundir. Amén. En el nombre de Jesús. Eroclidón no va a acabar contigo. Si tú analizas, cuando sopló el huracán, oye bien, en la Biblia hubieron huracanes. Sí, claro. Y uno de ellos fue Eroclidón, en la parte de Europa, de Asia, cuando iba Pablo rumbo a Roma, que terminó cayendo en la isla de Malta, dice la Biblia que en medio del huracán, él pensaba que iba a morir, como hay gente que piensan que van a morir. ¡Wow! Y están diciendo que todo ha acabado y todo ha terminado. Amén, así es. Y me impresiona porque en la barca, dice Pablo, a mí se me apareció el ángel de Jehová, del quien soy y al quien sirvo. Y el ángel de Jehová me dijo que ninguno de los que estamos aquí se perderán. ¡Wow! Y yo vine a decirle a usted. ¡Parece, gracias! Que ninguno de los tuyos se va a perder. Amén. Porque la mano de Jehová se va a meter en esa situación económica. Se va a meter en esa situación de salud. Te va a levantar, te va a restaurar, te va a sanar y vas a ver que tu dios es poderoso y todavía el brazo de Jehová no se le ha cortado. Amén, así es. Pastor, entonces, como usted yo lo escuché hablando del tema de que el capitán no esté en la barca, eso tiene que ver con cobertura. Porque sí, el capitán está ahí en la cobertura de ese barco, el capitán. Entonces, hábleme entonces de esa cobertura de hoy en día y de los padres espirituales, porque ahora una moda es lo que hay. Mira, príncipe, yo estuve en Miami, fui invitado a un evento a Miami, me encontré una persona y él contento fue a donde yo estaba y cuando me saludó me dice estoy muy feliz. Digo, ¿qué te pasa? Una bendición, una herencia, ¿qué pasó? Me dijo, no, varón, lo que pasa es que tengo cinco coberturas. Estoy bajo la cobertura del de Miami, aquí en Miami, donde estamos. Estoy bajo la cobertura del de Guatemala, estoy bajo la cobertura del apóstol que se encuentra en Honduras, estoy bajo la cobertura, en fin, que me mencionó cinco apóstoles. Y luego él me pregunta a mí, ¿y bajo qué cobertura tú estás? Y yo le digo, bajo la cobertura del Espíritu. Amén. Me dolió tanto porque me mencionó todos los hombres famosos, pero no me mencionó al Espíritu de Dios. ¡Wow! Y yo soy tan celoso y tan cuidadoso, porque ok que tú estés bajo la cobertura de un hombre, pero ¿dónde está la cobertura del Espíritu de Dios? ¡Wow! ¡Ay, Padre! ¿Tú estás listo para escuchar esto? Está fuerte esto, ministro. Hay gente que han soltado la cobertura del Espíritu Santo para meterse en la cobertura del hombre. Es un peligro. Y han soltado la cobertura del Eterno para meterse bajo la cobertura de un humano. ¡Ay, mi madre! Porque no es pecado que tú estés bajo una autoridad y bajo una cobertura. El tema es que hay gente que se han desenfocado del que lo llamó para enfocarse en un humano adámico que peca, falla, comete errores como cualquiera. Y para enfocarse en esa persona. La cobertura no es pecado. Lo que es pecado es la manipulación diabólica que están haciendo aquellos que dan la supuestamente cobertura. Sí. ¿Está listo para escucharme? Está fuerte. ¿Si está listo para escucharme? Claro, ministro. El pueblo que está ahí también. Tú hablabas de los padres espirituales. Eso es bíblico. Yo soy padre espiritual. Tengo hijos espirituales. Pero el problema es que los supuestos padres de ahora no suplen. No. Son los hijos que tienen que darle. ¿Cómo así, ministro? El padre es el que da. El padre es el que suple. El padre es quien bendice. ¿Me explico? Si yo tengo iglesia hijas. Y tú eres uno de los que me pastorea una iglesia aquí en República Dominicana. O en Jaina. Y yo estoy en la Romana. Se supone. Tú eres de Jaina, ¿no? De San Cristóbal. De San Cristóbal. Se supone. Se supone. Que si tú me estás pastoreando una iglesia hija. Y en la iglesia que tú estás pastoreando hace falta una bocina y un micrófono. Y ustedes no tienen la capacidad para comprarlo. Y yo la tengo. ¿Qué tengo que hacer yo? Comprarla. El padre. Pero entonces hay un problema que hoy en día los padres espirituales no dan. Quieren que le den. Solamente reciben y dame y dame y dame. Ay, padre. Son sanguijuelas la mayoría. Porque en vez de dar lo que hacen, que quitan. Ay, mi madre. ¿Qué es cobertura? Hay gente que está maldoctrinado acerca de esto. ¿Qué es cobertura? La gente cree que cobertura. Ellos sentarme como el patriarca. Tráeme 10 mil dólares. Tráeme 10 mil. Tráeme 5 mil. Y todo el mundo traiga. ¿Y a quién tú le da? Diezmo de diezmo ese. ¿Y a quién tú le da? ¿Están listos para esta conversación? No fluya, maestro. No va a tener problemas serios. Fluye, fluye. ¿Y a quién tú le da? Hay gente que ni ellos mismos se dan. Y hay de que no lleguen esas ofrendas y esos cuartos. ¿Se guían? ¿O lo ponen en disciplina los demás? Deja el juego. ¿Qué pasa que se le está bajando el kit? Te está llevando de la canción que anda por ahí y que bajale dos. No le baje nada. Al contrario, súbele. Ay, mi madre. El padre espiritual es un guía. Es un mentor. Es alguien que no está solamente para recibir una ofrenda. Está para aconsejarte. Amén. Para ayudarte. Y el día que tú necesites también está para dar. Obligado. Yo creo que tú me mencionas un padre espiritual que anda dando y anda ayudando. Hay que buscarlo con un nuevo. Dame, 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 dame. ¡Para atrás! No hay nada. Dame, dame. Eso es del diablazo y no es de Dios. Se llama manipulación. Va a tener problemas con usted, con usted, con la cobertura. Yo siempre ando bajo, yo siempre ando con problemas. Dios me mandó a este mundo para tener problemas. Ay, mi madre. Yo tengo problemas desde el día que nací. Y el doctor le dijo a mi mamá y a mi papá. ¡Evan, don! Ay, mi madre. En fin, yo hablo claro porque yo no dependo, yo dependo de Dios, no de hombre. Pero hay gente que yo he tenido la oportunidad, que están hasta asustados. No, porque el padre me va a sentenciar. ¿Que te vas qué? Y hay padre que le ha dicho, si te vas de la cobertura, te cae una maldición. Sí, se lo han dicho. Si te vas de la cobertura y de la iglesia, te cae una maldición. Pero usted se está volviendo loco. Ay, mi madre. ¿Quién puede maldecir lo que el eterno Yahweh, el chabahón, el chabay, ha bendecido? Ni Balaz pudo hacerlo. Nadie. ¿Te acuerdas de Balaz? Claro, maestro. Que le dieron oro, plata, mila, para que maldiga. De todo, maestro. Por poco la burra le entra fuertazo. Entonces, hay un monopolio que hay con este asunto de la cobertura. Y repito, es bíblica. Pero se le está dando un mal uso. Se le está dando, venga, venga, se le está dando un mal uso. Porque hay gente que no llaman a nadie para aconsejarlo. No llaman a nadie para darle una palabra. No llaman a nadie para orientarlo. Pero sí llaman para buscarse su cuarto. Y cuando se está acercando el día del 10. Buscarse su cuarto, mijo. ¿Cómo tú estás? Es tu cuarto que tú quieres. Ay, mi madre. ¿Para qué tú viniste para la Roma? ¿Tú estabas bien allá en San Cristóbal? Yo estaba bien, andé, estaba así, ministro. Ay, mi madre. Hay que hablar claro. Hay muchas iglesias que necesitan ayuda y se están yendo de lado. Pero mensualmente tienen que cumplir con el diezmo de diezmo. Y a veces no pueden ni darlo. Y tienen que buscar apretado y dar ese problema. Mira, hay una iglesia que yo comencé a darle cobertura. Y quizá ve este video. Pastor, ¿y cómo es el asunto del diezmo? Y yo no me traiga diezmo ni me traiga ofrenda. Todo lo que ustedes consigan, utilícenlo ustedes. ¿Usted le dijo eso? Yo sí. Y puede él ver ese video. ¡Casi un año! Yo no toco ese dinero. Utilícenlo. Ahórenlo. Y compren lo que ustedes quieran. Y en iglesia, iglesia, hija. Y de hecho, ¿qué? Así es un gasto menos para usted también. Porque si ellos están creciendo. No tanto para eso. Que hay que buscar la forma de ayudar. Exactamente. De bendecir. Hay muchas iglesias que la iglesia amable es una iglesia que llega de aquí a Japón con todos los powers del mundo. Pero con toda la iglesia, hija, se está de cacarando y yendo de lado. De zinc y de maderita. Pero el que está allá en la iglesia grande, nada me exige, hay que mandar. Pero ellos no mandan para acá. Por eso que yo creo que más que nunca, más que apóstoles, yo creo en mi título apostólico, pero también hay un mal uso ahí. Pero más que apóstoles, se necesitan misioneros. Porque tú estás entendiendo. Los misioneros se preocupaban por el bienestar. Por el bienestar, sí. Pero los apóstoles, los apóstoles, yo no sé en qué que están. Los supuestos apóstoles y apostolitos, yo no sé en qué que están. Bueno. Porque el tema no es que tú te llenas la boca de decir, yo tengo 50 iglesias bajo mi cobertura. Que yo le doy cobertura. El tema es, ¿a cuántas veces 50 tú ayudaste? Ay, mi madre. ¿A cuántas veces 50 tú orientaste? ¿A cuántas veces 50 tú le diste una guía exclusiva para que puedan avanzar? Esto está fuerte, ministro. Esto se salió de control. No se salió ya, se salió. Entonces, pásale otra pregunta. Ay, mi madrecita, padre amado. Ministro, usted vino revolteado hoy. No es que estoy revolteado hoy, es la verdad lo que te estoy diciendo. Pero usted se atreva a tener problemas con eso, le estoy diciendo. Para que no diga, diga que fue que yo lo mandé, diga, diga. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Que esta pregunta, yo sé que va a ser de gran bendición para muchas personas. Que de hecho tienen años en la iglesia y aún no saben cómo orar. Me han preguntado muchas veces. Ministro, ¿cómo se debe orar correctamente para escuchar a Dios o para que Dios me escuche? ¿Cómo se debe orar correctamente para que Dios me escuche? Mira, hay mucha gente que tienen 20 años en el evangelio, 15 años y todavía no saben orar. ¿Cómo yo debo orar de esa forma para que Dios se escuche? Están orando mal. ¿Por qué? Número uno, hay gente que cuando se ponen de rodillas frente a la cama, frente al mueble, al sofá, a la mecedora, a la silla, donde usted tenga su intimidad, lo primero que debe de que se ponen de rodillas, dame una casa, dame un apartamento, dame una mujer que esté buena, que tenga una chapa grande, que tenga los senos grandes, dame un tipo que tenga 85 de brazo, dame dinero, ábreme puertas, súpleme. Señor, yo creo que tú me vas a suplir. Tú lo que viviste con una pedidera. Por eso Santiago dice, si oras y si pides y no recibes, es porque estás pidiendo mal. Entonces, fíjate que cuando en el tiempo atrás una persona entraba donde estaba el rey, ¿qué le decía? Vive rey. Exacto. Lo primero. Vive rey. Segundo, si he hallado gracia ante ti, si he hallado gracia ante tus ojos. Guau, pero qué código. ¿Está entendiendo? Cuando Estela entró, que tuvo que, ¿cómo se llamaba el asunto? El báculo. El báculo. Lanzé el báculo para que el rey tenga mis hijos, que la podía mandar a matar. De una vez. Entonces, cuando tú ves a Ezequías y al profeta, el que fue a levantar los muros, ¿cómo se llama? Nemías. Nemías. Vive rey que para siempre vive. Si he hallado gracia en tus ojos. Y Nemías era un copero. Un copero. Era cualquier cosa. Tenía acceso. Directamente. Entrar al palacio. Sí. Entonces, cuando usted va a llorar, lo primero que tiene que entrar, con alabanza, dice Pablo, dice el salmista, cuando entra a sus atrios, entra con alabanza. Sí. Estoy de rodilla. Padre, gracia por este día. Adoración genuina. He orando de la forma correcta. Estoy postrado ante ti, reconociendo que no hay nadie como tú. Ni en los cielos de los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella. Gracias por el aire que respiro. Tú estás enamorando a tu rey. Exacto. Es porque es un rey. Reverencia. Y merece adoración. Obligatoriamente. Merece alabanza. Rey de reyes, no reyes. Y señor. De señores. O sea, que no es de cualquier rey tampoco. Oh, my God. La palabra orar es hablar con Dios. Directamente. Es un diálogo, una conversación entre tú y esa deidad sobrenatural. Wow. Tú estás hablando con un espíritu superior, porque Dios es un espíritu. Obligatorio y superior. Jesús dijo que llegará el tiempo donde se adorará el Padre en espíritu. Y en verdad. Y en verdad. Porque Dios es espíritu. Entonces yo tengo que conquistar esa presencia. No hay nadie como tú. Varón de guerra. Poderoso en batalla. Un magnífico en santidad. Wow. Cuando ya tú. Porque mientras tú lo estés enamorando. Esa presencia va a descender. Sí. Escucha esto ahora. Cuando yo adoro. Dí conmigo adoro. Adoro. Repita eso. Adoro. Cuando yo adoro. Cuando yo adoro. Dios desciende. Dios desciende. Cuando yo oro. Cuando yo oro. Yo haciendo. Yo haciendo. ¿Está entendiendo esto? Amén. Cuando tú oras, tú subes. Amén. Cuando tú estés en oración, tu espíritu sube. Así es. Así es. Dí mi espíritu sube. Mi espíritu sube. Cuando yo oro. Cuando yo oro. Pero cuando yo adoro. El padre desciende. El padre. Wow. Maestro. Tú te has sentado hoy todavía, ministro. Maestro. Tú te has sentado hoy todavía. Cuando yo adoro. Hay una nube. Hay una nube, ministro. Siento su gloria. Es que cuando tú hablas misterio. Los ángeles descienden. Sí, descienden. Ahora mismo yo siento ángeles acá. Siento presencia sobrenatural. Porque cuando tú hablas misterio. Tú hablas del padre. Hablas del hijo. Hablas del espíritu superior. Los ángeles tienen que descender. Se abren los cielos. Es que están hablando. Y eso crea una atmósfera. Hay un portal. Donde los ángeles descienden. Así es. Dios mío. Todos los que adoraron. Dice. Que esa adoración. Se convirtió en un perfume agradable. Porque la adoración. Es un perfume. Wow. ¿Sabes a qué huele la adoración? ¿A qué? Yo en una ocasión orando. Le pregunté a Dios. ¿A qué huele la adoración? Y Dios me dijo a gloria. My God. O sea. Que el que no huele a gloria. No huele a adoración. Es porque no adora. Cuando tú adoras. Tú huele a gloria. La adoración es un perfume. ¿Tú estás listo para escuchar esto? Pero yo estoy casi brincando por aquí. Repite conmigo. La adoración. La adoración. Es un perfume. Es un perfume. Escucha. Mateo capítulo 4. El diablo dijo. Yo no pude tener ese perfume en el cielo. Pero aquí en la tierra voy a hacer que ese perfume me caiga encima. Escúchame. Mírame a mí. Ay mi madre. Escucha ciencia. Escucha misterio. Ese perfume. Ese perfume. Satanás lo quiso en el cielo. Pero como Satanás no pudo tener ese perfume en el cielo. Dijo. Ahora me voy a apoderar. De ese perfume de gloria aquí en la tierra. Yo siento. Siento un asunto. Él dijo. Yo quiero ver este perfume. Por eso le dijo a Cristo. Cuando ya no pudo más. Dijo todo. Oye. Oye. En la primera tentación. Le dijo. Ah que esta piedra se convierta en pan. En la segunda. Súbete y tírate porque mandará a los ángeles. Se desesperó. Y dijo. Es más. Yo te voy a dar todo. Todo. Para que me de ese perfume. Dice que le dijo. Todo mi reino le enseñó. Todo el reino de ellos le enseñó. Y le dijo. Si te postra. Todo esto te lo daré. Por el perfume. Por el perfume. Y tú no le estás dando valor. Escucha. Escucha esto. Le dijo. Todo esto te daré. ¿Qué hay que hacer? El perfume. El perfume. ¿Qué hay que hacer? Adórame. ¿Tú estás entendiendo lo que él está dando a cambio? Wow. Está dando su reino. Está dando la mitad de todo. La gloria de ellos. Dice la Biblia que le mostró. La gloria y su reino le mostró. Y le dijo. Todo esto te daré. Mujeres. Placeres. Fama. Dinero. Solamente necesito el perfume. Dios mío. Yo siento que. Estoy por brincar. Estoy por brincar. Hace rato, ministro. Te estoy diciendo que hay ángeles. No, no hay un asunto. Hay un asunto. Hay ángeles. Hay un asunto. El perfume. Cuando tú tienes el perfume. La gloria cae sobre ti. Wow. Ahora, hay dos diferencias. ¿Cuáles? Cuando tú adoras. Dios desciende y te echa el perfume. Tu, 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 tu. Hueles a gloria. Ahora, Sataná no quiere adorar para que Dios le dé el perfume. ¿Qué hace? Él quiere que el perfume solo se le eche y le caiga. Por eso le dice. Adórame a mí. Ay, sí. ¿Está entendiendo lo que te estoy diciendo? El perfume. Por eso dice que nuestra adoración es agradable al Eterno. Y es como un perfume. Incluso cuando Cristo llega. Mira, yo te dije a ti que sentí, ángel. Es un aroma especial. Sí, es un aroma. Es un aroma. Como el ambiente, así como tan sublime. Y te dije ahorita, y te dije ahorita, que la gloria, la gloria, ¿qué te dije ahorita? Postrera. No, no, yo no te hablé de gloria postrera. ¿De cuál? Yo te hablé que la gloria se siente. Ah, sí. Pero quiere que te diga un poquito más. ¿Cuál? La gloria no solamente se siente. La gloria también se ve. Amén. Porque hubo una generación que no enseñó solamente a sentir la gloria. Pero Jesús no enseñó a ver la gloria. Es verdad. Por eso como estaban frente a la tumba de Lázaro, Cristo le dice a Malta, si cree. No le dijo tocará. Mi alma adora. Y este hombre, Dios mío. Si cree, verás. ¿Tú estás listo para esto? Verás. No le dijo tocarás. No sentirás. No le dijo tocarás. Porque el problema de hoy es que tenemos una generación que solamente siente. Ay, yo siento a Dios. Ay, yo siento a Dios. Claro que tú puedes sentirlo, pero también lo puedes ver. ¿Dónde están esas gentes? Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Dímelo con ánimo, hombre. Sube, repítelo. Si puedes creer. Verás. ¿El qué? La gloria del Padre. Dí conmigo, ver. Ver. Este educativo, esta se fue educativa. Esta se fue educativa. Estamos hablando misterio aquí. Dí conmigo, ver. Ver. Oye, hay un hombre que lo están apebreando. Le están dando palo. El hombre está casi muerto. Y el hombre dice, veo. No dijo siento. Veo los cielos abiertos. Wow. No dijo siento. Y maltratándolo en medio de una tribulación. Hay gente que siente mucho, pero ven poco. Ay. Hay gente que ven mucho, perdón. Sienten mucho. Pero ven poco. Ven poco. Repite conmigo. Sienten mucho. Sienten mucho. Pero ven poco. Pero ven poco. Este hombre dijo, yo veo. Como dijo. Yo veo. Los cielos abiertos. Y el hijo del hombre sentado a la diestra del Padre. Y conmigo veo. Veo. Los que están allá digan veo. Veo. Sadrath, Mesad y Abelnego. Lo entraron a dónde. En un orno. Calentado siete veces más. Siete veces. De los acostumbrados. Esto si viene fuerte. Cuando lo metieron allá. Dios pone al mismo diablo que vea. Porque Nabucodonosor dijo. Espérate. Y volvemos senda. Y conmigo veo. El mismo Nabucodonosor dice. Pero ven acá. Nosotros entramos tres. Pero por qué. Oye lo que dice Nabucodonosor. Pero por qué. Yo estoy viendo. Cuatro. Y conmigo veo. Veo. Estoy. Siento ganas de correr aquí. Oye Job. Lo pierde todo. Pierde la esposa. Pierde los amigos. Pierde los hijos. Pierde el ganado. Se va. Lo pierde todo. ¿Sabes qué terminó diciendo? De oídas. Oh my God. Te había oído. Yo sé. Pero ahora mis ojos. ¿Usted está entendiendo? De oídas te había oído. Pero más ahora. Mis. Te ven. Esto pasó a la historia. Esto se fue. Ministro. Ministro. Yo siento ganas de correr aquí. Te estoy diciendo que hay ángeles acá. Siento un asunto de verdad. Te estoy diciendo que hay ángeles acá. Esto pasó a la historia. Padre amado. Yo siento un viento real. Amén. Ay, abazanda. Yo siento un viento real. Yo te estoy diciendo de oída. Te había oído más ahora. Mis ojos te ven. ¿Por qué estaba viendo él? La gloria. La gloria. Porque la gloria tan solo no se toca. No se siente. La gloria se ve. Hay algo que tenían en común. Esteban y este hombre, Job. Pregúntame qué era. ¿Qué era? Que en medio de una tribulación vieron la gloria. Hay gente que en medio de tribulaciones ven maldiciones, no gloria. Es que la gloria nunca se te va a revelar en tu confort. Ay, padre amado. Mientras tú estás en Punta Cana con los dos pies cruzados, con una piña colada, la gloria nunca se te va a revelar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la gloria le gusta revelársela en medio de la prueba, en medio del desierto. ¿Dónde fue que Juan, el apóstol Juan, comenzó a escribir Apocalipsis? Fue en la isla de Patmo. En la isla de Patmo estaba preso con la mano, con los pies atados. ¿Sabe dónde quedaba la isla de Patmo? ¿Dónde? Los que se levantaban en contra del imperio romano, principalmente del emperador llamado Vespeciano, eran desterrados a la isla de Patmo. Era una isla que no había árbol. Era un sol terrible que te quemaba en el día. Y en la noche era un frío sobrenatural. Pero antes de mandar al apóstol Juan a la isla de Patmo a ser desterrado, dice que Vespeciano tomó a Juan, según los erudictos, y puso un caldero gigantesco lleno de aceite. Y se cree que lanzó a Juan con el aceite quemado. Dicen las escrituras y los estudiosos que el cuerpo de Juan estaba calcomido, quemado, en un nivel tercero. Y luego de tanta quemadura, pensaban que se iba a morir. Lo desterraron en esa isla. Estaba Juan quemado, estaba totalmente desbaratado, pero di conmigo, tenía fe. Tenía fe. Y cuando estaba ya en la isla de Patmo, en todo ese sentido, desbaratado, quemado, el frío acabando con él, podía morir de una neumonía. Y dice que Juan dijo ya, todo acabó, todo terminó. Y cuando Juan pensaba que iba a morir, dicen los estudiosos que de repente llegó un personaje. Y ahí es que Juan escribe y dice, cuando yo lo vi, ¡Oh, my God! Cuando yo lo vi, dice Juan, yo caí como muerto. Y dice Juan, sus ojos, ¡Debo y debo, senda! Eran como chama de fuego. ¡Uh! ¡Bajé! Estoy hablando acá. Dice Juan, cuando yo lo vi, sus ojos eran como chama de fuego. Y dice Juan, yo caí como muerto. Pero qué gloria, yo caí como muerto. Yo caí como muerto. Caí como muerto. Cuando lo vi. Cuando lo vio. ¿Qué vio? La gloria. ¿Qué vio? La gloria. La gloria. Y eso es lo que va a pasar con muchas personas que me están viendo a través de esta mano. Amén, que el nombre de Jesús. Y de esta entrevista se salió de control. Tú tenías unas preguntas ahí, mi marido. No, 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 solté, solté eso. Salió de control. Porque no es como tú quieras ni como yo quiero, es como el Espíritu quiere. Y yo siento que hay hogares, que hay ángeles que se van a meter. Yo siento que hay gente que están viendo esta entrevista, que van a sentir la mano de Dios moviéndose a su favor. Van a sentir como los ángeles se van a meter en su casa, se van a meter en su habitación. De nombre de Jesús. No te vas a meter. Eso fue lo que pasó con este anciano llamado Simeón. Sí. Dios le dijo a Simeón, hasta que no vea. Ay, Padre amado. Al unigénito. Al enviado. A Jesús de Nazaret. Al que voy a... Pero ¿qué fue lo que vio Simeón? Gloria. Gloria. La gloria. Papá. Aquí quiero terminar. Quiero terminar. Mucha gente dicen que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Tú lo escuchas? Sí. La mayoría de todos los predicadores también. Que Dios lo mató. Que dijo que el monte. Que lo escondió. Que se llevó el cuerpo, etc. Moisés sí entró a la tierra prometida. Explíqueme esa parte. Háblame fuerte que no te escucha. Explíqueme eso a mí y a la sociedad. Y al mundo que lo escucha. La gloria dice que cuando Cristo fue con sus discípulos al monte de la transfiguración. Dice que cuando él se transfiguró en todo su esplendor. Aparecieron dos personajes. Dos personajes. Uno de ellos era Moisés. ¿Cómo que no entró a la tierra prometida? Mi alma. Uno de ellos era Moisés. Claro que entró a la tierra prometida. Y el otro era Elías. Pregúntame por qué Dios tuvo que meterlo a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que meterlo? Porque en una dice Dios. Por cuanto golpeaste la roca. Y te mandé a hablarla. No entrará. Probó una promesa. Y una. Y un pedido. Que el mismo Moisés le dijo a Dios. Antes de Moisés golpear la roca. ¿Qué le dijo? Muéstrame tu gloria. Uy. Y Dios le contestó. Vivo no la puede ver. Tiene que morirte. Moisés se murió. Y después como de 5, 7, 8 o 20 generaciones. Dios tuvo que resucitarlo de nuevo. Uf. Y ahora sí está listo para ver mi gloria. ¿Después que murió? Es que muerto no la podía ver. Vivo no la podía ver. Y hay gente que están vivos todavía. Por eso no ven la gloria. Y Dios, y Dios, y Dios, algo tiene que su promesa la cumple. La cumple. Vivo no puede verla. Y no la tiene por dar. Te enseñaré la espalda. Ponte verdad en la hendidura. Algunos expertos creen que cuando Moisés se pone en la hendidura y brecha, se metió a cientos de años adelantados. Y aparece ahí en el monte de la transfiguración. Muchos no están listos para eso. Esto está fuerte. Muchos no están listos para esto. Vivo no puede ver la gloria. Muérete. Se murió. Se murió. Entonces, ahora si tú calificas, ve Moisés. Entra. Ahora, ¿por qué no apareció Adán? Noé. O Daniel y Ezequiel. O Eliseo. Y otros profetas del Antiguo Testamento como Samuel. ¿Por qué tuvo que ser Moisés y Elías? Y Elías. Con esto quiero saber. ¿Por qué? Pregúntame. ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo. Porque Moisés representa la ley. Uy. Moisés representa la ley. ¿Y Elías? Representa a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y tenía que aparecer los profetas y la ley? ¿Qué representa Moisés? La ley. Elías. Los profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús. La gracia. La gracia. Profetas. Jesús está diciendo. Jesús está diciendo. La ley. Tu tiempo pasó. Profetas del Antiguo Testamento. Tu tiempo pasó. Habrá un paso. Que llegó la gracia. ¡My God! ¡My God! Dios mío. Habrá un paso. Que llegó la gracia. ¡Wow! La gracia predomina. Y sigue predominando. La gracia predomina. ¡Wow! Pastor, le tengo que hacer una segunda parte. ¿Y sabe qué pasó ahí? ¿Qué pasó? De repente, Pedro. Entre tanto esplendor. Porque Pedro pensó. Que tres sol. Habían bajado. Del espacio. Al globo terráqueo. Cuando Pedro levantó la vista. Vio tres sol. Demasiada gloria. ¿Y qué es esto? Pero dijo. Siento algo. Vamos a ser bien ramada. Una para ti. Una para ti. Una para ti. Una para mí. Porque. No solamente sintió la gloria. Sino que vio. Que no que la vio. Dios te bendiga. Pastor. Vamos a hacer otra parte. De verdad. Vamos a seguir con esto. Porque. Siempre que la pregunta se quedaron ahí. Se quedaron ahí las preguntas. Y hay que hacer otra entrevista. Hay que hacer otra entrevista. Señores. Comparte este video. Por favor. Porque. Íbamos a hacer una entrevista. Yo tenía una. Tenía una pregunta acá. Para hacerse la al pastor. Pero de verdad. Que nos metimos en gloria aquí. Y yo entiendo. Pastor. Que lo que Dios quiere hacer. Nadie le puede poner bozar a eso. Esta palabra. Alguien la necesitaba. Alguien la necesitaba. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerda. Que no importa lo que estés pasando. Verás. La gloria de Dios. Recuerda que seguimos en Realidad TV. Que no importa lo que estés. No. 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 No.